La comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora, aseguró que el Poder Judicial de la Federación juega un papel esencial para asegurar que los poderes legislativo y ejecutivo asuman su plena responsabilidad en materia de transparencia. Al participar en la inauguración del Seminario Internacional de Transparencia Judicial, el nuevo modelo de acceso a la información y justicia abierta, la comisionada presidente señaló que la intervención del Poder Judicial será indispensable para interpretar y hacer cumplir las disposiciones de la reforma constitucional en transparencia. Y que derivado del marco normativo referido deberá actuar como última instancia en algunos casos, pero también observar las mismas regulaciones y obligaciones en materia de transparencia que deberán cumplir también el resto de los sujetos obligados. En el mismo lugar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, afirmó que el acceso a la información y la rendición de cuentas son pilares de la justicia federal y requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y la legitimación del sistema de justicia. Sin dejar de mencionar que los tribunales de la Federación y de manera especialmente relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho una vasta interpretación jurisprudencial en torno a la legislación federal y reglamentaria en materia de transparencia y acceso a la información pública, con especial énfasis sobre el alcance y excepciones, siempre en busca del equilibrio entre la transparencia y los derechos de las personas. En su oportunidad, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, manifestó que esa institución está llevando a la práctica principios de justicia abierta y combate a la opacidad como base para recobrar la confianza en el sistema de impartición de justicia. No deben quedar dudas sobre la legitimidad de algunas de las etapas de formación de la decisión judicial, ni respecto de la sentencia misma. El principio de justicia abierta no implica asegurar solamente la observación del público, sino una verdadera comprensión del sistema judicial. Por ello, el acceso a los archivos audiovisuales grabados, audiencias y comparecencias públicas, son elementos preconstitutivos de justicia transparente. Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, coincidió en que con certeza, transparencia y combate a la opacidad, es posible lograr la confianza de la ciudadanía. El Poder Judicial de la Federación, consciente de esta situación, ha redoblado esfuerzos para hacer su información pública completa, oportuna y accesible. Hoy, orgullosamente, podemos decir que el Poder Judicial de la Federación es transparente. En la ceremonia estuvo presente el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Gracias.